Vamos a cambiar la chapa en este momento porque aparentemente el cliente esta trabajando como si nada como podemos ver aqui esta la chapita entonces estas cosas nada mas pasan aqui en campo oi oi la mano le ven a hacer nada a la gabinetilla por favor entonces podemos ver que este tornillo aqui ya que cambio que esta es la chapita ok jajaja uno lo riece jajaja pero todos contra ellos y aqui yo trabajando no lo rieces 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 es difícil trabajar una mira o si le hacemos una reposición aquí en Los Ángeles, por si se animan, ¿verdad? Entonces, nomás hay que poner estas chapitas aquí, para el nuevo inquilino, que se fue pacíficamente. Ya las he entregado, todavía entre las están, vamos a ver qué bien instaladas.